Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un pequeño video tutorial de cómo pagar el nuevo RUSS de la Sunat. Sin ir al banco y sin utilizar esta aplicación, pagalo.pe, ya que anteriormente lo hacía mediante este medio, pero ya no está activado para pagarlo de esta manera. Lo único que necesitan es tener a la mano su tarjeta de crédito o débito y vamos con el tutorial. Para esto vamos a entrar a la página www.sunat.gov.pe Ok, una vez estamos dentro, vamos a ir a operaciones en línea y otras declaraciones y pagos. Ok, acá vamos a ingresar con el RUB o con su DNI y su clave SOL. Bien, marcamos el CAPTCHA de no soy un robot. Y nos manda a esta plataforma, en la cual vamos a seleccionar aquí en el lado izquierdo donde dice Nuevo RUSS. Ok, esto es como llenar un formato físico del Nuevo RUSS. En este caso vamos a colocar aquí el periodo, 10.04 en 2020. Luego en total de ingresos brutos. En este caso como es un pequeño negocio voy a ponerle que se vendiga unos 500 soles. Luego en total de compras, unos 200 soles. Y aquí lo dejamos tal cual, categoría 1 y todo. Luego vamos a agregar a bandeja. Y presentar y pagar. Aquí en esta bolita naranja. Aquí tenemos diferentes opciones para pagar de diferentes bancos si es que estamos afiliados. Pero en este caso vamos a hacerlo en esta opción donde dice tarjeta de crédito y débito. Vamos a darle clic en las letritas azulas donde dice enlace. Y nos aparece esta otra ventana donde tenemos que elegir que marca es nuestra tarjeta. En este caso voy a pagar de una BCP Visa. Doy clic ahí. Y nos manda para llenar los datos de nuestra tarjeta. Aquí donde dice tarjeta de crédito y débito vamos a ingresar los números completos de la tarjeta. Estos números que están en la parte de adelante de la tarjeta. La fecha de expiración también está en la parte de adelante. El código de seguridad que le encuentran en la parte de atrás son unos tres numeritos. El nombre del titular de la tarjeta. Y el apellido del titular. Y simplemente damos en pagar. Ahí está generando la constancia para que ustedes lo puedan descargar. Ok, aquí está la constancia de pago. Acá tienen dos opciones. Es más, tienen varias opciones. Tienen la opción de guardar, imprimir, enviar algún correo, etc. En este caso le voy a guardar la constancia. Y se guarda en PDF. Listo, eso es todo. Bueno mis amigos, espero que este pequeño video tutorial les haya servido de algo. Cabe resaltar que no soy contador ni profesional relacionado con este tema. Pero pues todas mis experiencias lo comparto mediante este canal. Y espero que haya sido de gran ayuda para ti. Y pues si es así no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal para ver más videos de este tipo. Hasta pronto. Hasta pronto.